Jorge Domínguez y su Grupo Superclass Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy contentos de estar en esta actuación que haremos con mucho cariño y respeto para toda esa gente que se encuentra en casita de todo corazón, su amigo Jorge Domínguez y el Grupo Superclass, en la cual haremos este enlace en vivo hasta tu casita Muchas gracias de todo corazón a todos nuestros fans, a todos nuestros seguidores de las redes sociales, allá en la Unión Americana les mandamos un cordial saludo esperando sea del agrado, lo hemos hecho con mucho cariño y bueno, pues la verdad que muy contento de poderte saludar esta noche así es que hay que tomar muy, muy en cuenta todo lo que estamos pasando, no más en nuestro México sino también en todo el mundo vamos a tener mucha fe, aquí en México vamos a echarle para adelante, sé que somos gente de lucha, gente guerrera, gente que sabe enfrentar cosas difíciles primeramente eso vamos a salir adelante así es que lo que les voy a dar en esta noche, lo voy a hacer con mucho cariño me da mucho gusto poderles saludar y en este preciso momento ya vamos a comenzar esperando sea del agrado de ustedes bienvenidas, bienvenidos a este concierto hecho con amor con amor con amor para ti Jorge Domínguez del Grupo Superclass iniciamos iniciamos ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 A todos los curtidos enamorados del mundo Desde 1992 hermano ¿Cómo dice, que dice? Eje, je Ella se fue, no volverá, no sé por qué Era tan linda, tan pequeña, sus ojos colocados Ella se fue, no volverá, me enamoré Esa chiquilla que clamaron a flechar mi corazón Ya con tu mujer, porque cupido enamorado Ya no vuelto, ya no vuelto, ya no vuelto Porque cupido enamorado, ya no vuelto Ya no vuelto a flechar mi corazón Y vamos a, sí, 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 rico Con amor, con amor Y dice Y yo es más rico Soy uno que gozó ahora Porque cupido enamorado, ya no vuelto Ya no vuelto, ya no vuelto Porque cupido enamorado, ya no vuelto Ya no vuelto a flechar mi corazón Y ahora Con amor Y ahora Y ahora Y ahora Llorando, llorando, llorando se fue, porque está llorando, porque me abandoné. Llorando, llorando, llorando estará, porque está llorando, ella no se va. Llorando, 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 llorando. Me dejó puro, por otro querer, ahora está llorando, solo esa mujer, tal vez se ha dado cuenta, que me guiaré a mí, ahora está llorando, con la dulce sufrir. Llorando, 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 más arriba, más arriba. Llorando, 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 llorando se fue, llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando se fue Llorando, 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 por el tiempo abandoné Llorando, 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 llorando se fue Llorando, 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 por el tiempo abandoné Llorando, llorando, llorando ¡Ay, se acabó, venga!